¡Suscríbete al canal! ¡Oh my goodness! Realmente estaba esperando con muchísimas ganas traer este juego. Soy una gran fanática, ya os había dicho, de la saga de Fate durante mucho tiempo. Realmente es una saga de anime y todo que ha cambiado mi puñetera vida y mi manera de ver las cosas. Y sobre todo, inspirado mucho para crear varias de mis historias. Y por fin lo voy a jugar de una maldita vez. He visto el anime, al menos en lo que es Fate State Night Unlimited Blade Works y... Y así, y estaba como ¡Oh my fucking Jesus! Esto originalmente fue una visual novel lo que inició todo esto. Así que técnicamente estaba muy, muy entusiasmada honestamente de darle la oportunidad al juego de Fate y disfrutarlo con vosotros en el canal. Ya me está gustando muchísimo solamente la banda sonora de introducción porque tuve que hacer unos ajustes así antes de entrar al juego en sí. Porque había muchas opciones, entonces me dije, I'm not going to put that in the beginning. So, vamos a ponernos manos a la obra entonces con el inicio de esta gran aventura. Por supuesto, vamos a ir por orden porque hay tres rutas en total. Así que, desde luego, las que vamos a hacer va a ser la ruta de... La de Fate, que sería la normal, la de Saber, en todo caso, que no sé nada, será la primera. Luego iremos por la ruta de Rin. Claro está. Por supuesto, intentando conseguir los finales verdaderos. Y... Y por supuesto, la última será la ruta de Sakura. Así que prepárense porque aparte estaban con esta trilogía de las películas de la ruta de Sakura. So, I'm just excited. Estoy muy emocionada de ver qué nos vamos a topar ahora con este fantástico juego después de haber terminado la saga de Chisou Mythos. Y espero traer más contenido de Fate al canal en su momento. Si os gusta, vamos a ponernos entonces manos a la obra a ver cómo empieza esto. Fue una estocada como la de un rayo. La punta de la lanza dirigida para atravesar mi corazón. Tratar de esquivarla sería inútil. Siendo un rayo como es, se hace invisible al ojo humano. ¡Wow! Pero... Ese rayo que intenta atravesarme es repelido por una luz de luna que trata de salvarme. ¡Clank! ¡Qué hermoso sonido! No, el sonido frente a mí es más pesado que el hierro. La armadura que ella está usando no es nada hermosa y es tan poco refinada como la fría noche. Ese sonido no fue bello en absoluto. ¡No te contradigas, wey! Porque es en realidad el sonido del hierro. Es solo que la mujer caballero es lo suficientemente hermosa como para convertir eso en una encantadora campanada. ¡Wow! ¡Toro! ¿Aなた es mi maestro? ¡Wow! ¡La mítica escena! ¡I can fucking believe it! ¡Es la mítica escena! ¡Oh, fuck! Te pregunto, ¿eres tú mi maestro? Ella me pregunta con una voz que ilumina la oscuridad. ¡Wow! ¡Wow! He venido en respuesta a tu invocación. ¡Hostia! Estoy fangirleando internamente ya al inicio. ¡I'm so fucking sorry! Esto es como la mítica escena al inicio como en Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Fue en el segundo episodio más bien. Porque veías el punto de vista de Shiro, que es nuestro protagonista, por cierto. De repente esta escena es prácticamente exacta. ¡Dios! De ahora en adelante, mi espada estará contigo, y tu destino estará conmigo. Ahora, nuestro contrato está completo. Sí, el contrato ha sido completado. Cuando ella me eligió como su maestro. Estoy seguro de que juré a ayudarla también. ¡Wow! La luz de luna todavía ilumina la oscuridad. Siguiendo el ejemplo de la mujer caballero, el cobertizo cae en silencio. El tiempo se ha detenido. La escena dura menos de un segundo. Pero estoy seguro que recordaré esto incluso aunque caiga al infierno. El rostro ligeramente inclinado. Sus tranquilos ojos verdes. Son preciosos los de Seiba. Por cierto, ese instante se convierte en una eternidad. El traje azul que simboliza el viento meciéndose. Me va a costar. Voy a tener que... Porque sé el nombre verdadero, pero imagino que no lo van a decir todavía del Sarvant, del sirviente... De esta chica, para los que no lo entiendan. Me va a costar un poco. Voy a tener que decir Seiba todo el rato así, pero bueno. Una tenue luz azul se filtra hacia adentro. Su cabello dorado resplandece a la luz de la luna. She's beautiful, wei. She's waifu. All the fucking way. Feito. Feito. Dios, el hype. Ya estoy hypeada, ya estoy hypeada. Ya no podéis darme más. Ya no podéis darme más. Ya me tenéis. Oh, de esta historia hace ya diez años. Oh, ah. Estoy viendo a alguien que conozco muy bien. Un hombre alto, de rostro inexpresivo. Quien que yo sepa nunca ha hecho una broma. Está acariciando mi cabeza. ¿Curby? No, 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 no. No es, ¿verdad? Oh, sí. No. Eso no es del todo correcto. Supongo que no sabe cuánta fuerza usar. Por eso, para ser más exactos, está agitando su mano en mi cabeza. Moviéndola de un lado a otro. Oh, my goodness. ¿Es quien creo? No. Supongo que es de esperar. Después de todo, es la primera vez que acaricia mi cabeza. Entonces, vamos. Oh. Yo estaba toda ilusionada. Go fuck yourself. Y es la puta suerte de siempre. ¿Por qué ha gustado eso aquella? Tengo que irme ya. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Le respondo educadamente con un sí. El hombre que acaricia mi cabeza siente solo una vez. Retira su mano y se levanta. Así que, eso fue todo. Si hubiera sabido que sería la última vez que estaríamos juntos, le hubiera hecho reír con el mejor de mis chistes. Había practicado mucho algunos chistes con la esperanza de traer una sonrisa a su seria cara. Supongo que se podría decir que estaba triste porque no pude contarle ninguno de ellos. Ya la banda sonora me está gustando la host... ¡Ey, Rin! Pondré... Pondré... Pondré Fuyuki a tu cargo cuando madures. Te dejaré decidir qué hacer luego con ella. Debes de ser capaz de cuidarte tú misma. A pesar de decir tal cosa, seguramente aún estaba preocupado. Me contó cosas sobre las joyas de la herencia, esas joyas adquiridas de su maestro y cómo manejar el sótano. A medida que me contaba todas las cosas que aún no sabía, incluso siendo una niña me di cuenta. Probablemente, él no regresaría. Sad, este es triste. Una guerra había comenzado. Una guerra entre países. No una guerra entre países, sino una guerra entre personas. Pero los únicos en guerra eran siete personas. En una situación así, la palabra guerra no debería encajar. Pero la cosa cambia cuando es un conflicto entre magos. Los siete magos, cada uno de una facción diferente, empezaron a competir por razones desconocidas y a matarse de maneras desconocidas. Pero sé por qué. O al menos sí. El primer anime de Fate que vi justamente fue Fate Zero. Y ese puto anime es buenísimo. Es excelente. Lo recomiendo a cualquier persona. Solamente con decir, la persona que escribió eso literalmente es una de las que ha trabajado incluso para juegos de Nitro Plus Chiral. Así que... ¿Puedo necesitar otra razón? Sin razón, o sea... Es fucking cool, honestamente. Es muy bueno. Tiene un desarrollo de personajes excelente. Unas batallas muy bien coordinadas y excelentes. Es que... Dios. Estoy muy cansada muchas veces de ver animes de batallas. Los cuales es lo típico de... Pum, 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 puñetazo limpio y ese tipo de cosas. Y esto es como... ¡Wow! ¡Qué batallas bien sincronizadas y todo! ¡They are fucking amazing! Están muy bien hechas. Y la historia en sí es... Es envolvente y demás. Yo no recomiendo mucho verlos. En serio. Aunque no acabéis conociendo toda la saga de Fate y todas las cosas que hay hoy en día. Al menos eso sería muy aconsejable de mi parte. El hombre que estaba frente a mí era uno de ellos. Que por si acaso no lo sabéis, Fate Zero es una precuela de esto que estamos viendo. En anime. Pero es que originalmente es una novela ligera. So, don't spit more of me. Estaba en una situación de asesinar o ser asesinado. Tenía que saber mucho mejor que yo que su fin estaba cerca. ¡Ore Rin! Rin. El santo Grial aparecerá tarde o temprano. Es nuestro deber como miembros de la familia Tósaka obtenerlo. Incluso más importante si quieres ser una maga. No puedes evitarlo. Hmm. Una vez más. Acaricia mi cabeza y se va. Ese fue el final. Esa fue la última vez que vi a ese hombre que entró en la guerra del santo Grial como un maestro y murió. El hombre que fue tanto mi maestro como mi padre. And I know the story. Sé perfectamente por qué todo. Pero no... Cuídate, padre. Cuídate, padre. Lo despido con cortesía. Sabía que estaba a punto de llorar, pero no derramé ni una lágrima. Lo quería. Fue un gran padre y un gran mago. Entre los magos solo hay gente obstinada. A mí no me gustaba mucho, porque lo conoces en Fate Zero. Pero, bueno... En fin, es lo bueno que tiene. No hay personajes buenos y malos completamente. Es todo un área gris muy realista. Es amazing. En todo el mundo no creo que encuentre a alguien con mejor carácter. Me instruyó como profesor y me amó como padre. That's true. Eso es cierto. Es por eso que yo decidí encomendar mi camino a lo último que me dejó. Hmm. Hmm. Rin, el santo grial, aparecerá tarde o temprano. Hmm. Es nuestro deber como miembros de la familia Tósaka obtenerlo. Incluso más importante, si quieres ser una maga, no puedes evitarlo. Al final, no me dejó con las palabras de un padre, sino con las de un mago. Es por eso que en ese momento mi camino fue determinado. Bien. Eso es, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Daré lo mejor de mí para ser una gran maga. Es natural que un estudiante siga las instrucciones de su maestro. Desde entonces, después de muchos giros y vueltas, yo, Tosa Karrín, he madurado. Bueno, hace casi. Han pasado diez años desde aquel día de invierno en el que mi padre se fue a la guerra. No estaba esperando especialmente por este momento, pero ahora estoy emocionada. Es natural. El evento que nunca he olvidado está a punto de comenzar. ¡Uf! ¡Hype! ¡Hype! 1.31. ¿Qué tal? Ok. Creo que quiere decir 31 de enero tal vez. Quizá. No sé. Quizá. ¡Oh! Bonito cuarto. Muy clásico. Muy clásico. ¡Venga! ¡Levanta! ¡Súndale de mierda! Algo está sonando. ¡Vamos! ¡Levanta, coño! ¡Cállate! ¡Para ya! La bot no me recuerda mucho a la Tosaka de la que estoy acostumbrada en el juego. ¡Vaya, no! El ruido no se detiene. Suena ruidosamente, como si yo fuera su enemiga. ¡Vuelve! Oh, bueno. Supongo que lo escuché muy bajito. ¿Por qué? Vamos. Ayer me acosté tarde. Solo un poco más. Debería dejarme dormir un poco más. No. Tiene que dejarme dormir más. Estuve descifrando el testamento de mi padre hasta tarde y usé demasiada energía mágica. En otras palabras, mi mente y mi cuerpo están cansados. ¡Muévete! Solo dale al puto, Koso y ya. ¡Ah, demonios! Eres realmente pesado. El despertador no habla mi idioma. Entonces, ¿por qué suena como si me estuviera diciendo, vas a llegar tarde? Tarde, tarde será malo. Aunque eso depende de la situación. Soy una buena estudiante, pero tal vez pueda llegar a clases en el último momento solo por hoy. Eso es. Eso es. Ajusté la alarma 30 minutos antes, así que debería poder dormir 30 minutos más. ¿Ah? ¿No es eso raro? ¿Ah? ¿Para qué 30 minutos antes antes? Miro al despertador sonno-olienta. ¡Yes! Está exactamente a las 7. Me suelo levantar a las 6 y media, así que los 30 minutos ya han sido usados. ¿O por qué no puedo pensar bien cuando me despierto? ¡Ay, Dios! Me quedo mirando fijamente el reloj por algunos segundos. Apagándolo, decido salir de la cama. ¡Al fin! ¡Damn! ¡Le costó la puta vida a la nena! Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¡Qué elegante todo! ¡Qué enojo! A través del frío pasillo entro en la fría sala de estar. Son las 7 de la mañana del último día de enero. ¡Ah, te deshacerté! ¡Yay! La ciudad de Fuyuki es generalmente cálida en invierno, pero esta mañana hace mucho frío. Puedo incluso ver mi aliento y además no hay nadie más en la casa que ayude a calentarla. ¡Tambú, tambú! ¡El calentador, el calentador! Encendiendo el calentador me dirijo al baño. En tiempos así vivir sola es un inconveniente. ¡Bueno! Si alguien me despertara la sala ya estaría caliente. A ver, si lo quieres ver de esa manera, pues... ¿No he tenido un poco de fanservice? ¡No! Me lavo la cara en el lavamanos. Me cepillo mi largo cabello y me preparo. ¡That's weird! Una mañana fría, un lavamanos frío. La única ventaja es que el agua fría me despeja totalmente. ¡Es raro no tener fanservice! Quiero decir, Faith nos ha dado mucho de eso. Me ato mi lazo y ya estoy totalmente lista. Todo lo que queda es comerme el desayuno y salir. Mirando el reloj solo pasan un poco de las siete, pero estoy un poco decepcionada. ¡Qué tal! ¡No voy a correr ni nada por el estilo! Sin embargo, yo nunca haría algo tan torpe como salir corriendo a la escuela. Es costumbre en la familia Tósaka mantener la elegancia y la compostura ante todo. ¡Ay! ¡Es que rinulis! ¡Agua! Tomar de costumbre algo así ciertamente debe significar que mi familia proviene de un origen de clase alta. Poseer una mansión de estilo occidental es una prueba. Y por encima de ello, la familia Tósaka es, en esencia, una línea de sangre capaz de utilizar el poder de la magia. Hablando de edad, nuestra familia tiene una historia antigua. Y ya, ¿no era una de las tres grandes familias así? Bueno, no es algo de lo que pueda presumir. De hecho, no puedo hablar abiertamente de ello en absoluto. Oh, por cierto, yo, Tósaka Rin, soy una maga. ¡Bah! Ok. ¿Cómo podría presumir de algo así? La magia es justo como suena. Magia. No me importa si te imaginas cosas como abracadabra o lo que sea. Puedes pensar en nosotros como gente que hace cosas raras mediante la realización de hechizos. Oh, no pienses en nosotros como gente que vuela en escobas o hace aparecer estrellas con una varita. ¡Oh! Bueno, podríamos hacerlo, pero no nos interesan esas cosas sin sentido. Somos básicamente herejes que escondemos nuestra identidad del mundo. Tenemos prohibido destacar, e incluso si no lo tuviéramos, preferiríamos quedarnos en casa estudiando magia. Y además, la palabra hechicero está totalmente mal usada. Para ser preciso, solo hay cinco hechiceros en el mundo. Cosas que nadie puede hacer. Cosas por encima de la ciencia moderna. A los que hacen ese tipo de milagros los llamamos hechiceros. Milagros que nunca se podrán cumplir, sin importar el tiempo y el esfuerzo. A eso se le llama hechicería. ¡Eh! Es bueno tenerlo en cuenta. Esas cosas que son misteriosas, pero que se pueden lograr con el tiempo y el esfuerzo. Eso es magia. Es por eso que lo que yo hago se llama magia en vez de hechicería. Es complicado, pero las cosas son así. Acéptalo tal como es. ¡Vale, vale, vale! Ya me está haciendo sundere incluso a mí, en persona. ¡Gracias, Rin! Bueno, a decir verdad, el mundo no reconoce la existencia de la magia. Como creemos, controlamos y aprendemos cosas que son inmedibles, nuestra existencia es incompatible con el resto del mundo. Porque no tiene sentido. ¡Ah! Ir a una escuela normal y convertirte en un adulto normal te traerá mucha más felicidad que estudiar magia. La tecnología humana es genial. ¿En serio? ¡Yo recuerdo que Rin era malísima con los cacharros! En los últimos 100 años ha estado dirigiendo el camino a seguir por encima de la magia. Nada es imposible para los humanos. Los milagros anteriormente posibles solo a través de la magia son ahora herramientas y nada milagrosos. Aún así, la magia tiene sus ventajas. Justo como hay cosas solo posibles a través de la ciencia, también existen cosas solo posibles con la magia. Fue el líder de la familia Tósaka quien dijo que si la ciencia se mueve hacia el futuro, la magia lo hace hacia el pasado. Hmm, también dijo algo acerca de que el pasado y el futuro acaban en el mismo lugar, siempre acercándose al punto cero. ¡Oh! ¡I agree! Estoy totalmente de acuerdo en cierta manera. De algún modo me recordó a Fate Zero, por eso. Pero dejemos esta densa charla, que se esperen a que seamos viejos. ¡Déam! Es un derecha incluso en la explicación. Acabado el desayuno, tomo mi mochila. ¡Oh, sí! También debería llevar el collar. Realmente no quiero llevar algo así a la escuela, pero sería un desperdicio si lo dejara aquí. ¡Haga! Esta cosa tiene cien años de antigüedad después de todo. Es por mucho la mejor joya de la casa. ¡Wait! ¿What? ¡Mingor! ¡Oh! ¡Ese collar! ¡Es fucking beautiful! No, eso no es del todo correcto. Es mucho más poderosa. Lo encontré después de decodificar el testamento de mi padre anoche. Contiene el equivalente a diez años de mi energía mágica. Según el testamento, había una reliquia y esto podría serlo. Nosotros, los magos de la familia Tósaka, somos hábiles en la transformación de poder. Usualmente ponemos nuestro poder en joyas cuando tenemos tiempo libre. Ah, para hacerlo simple, las joyas son las balas y nosotros el arma. Otra cosa que puedo decir que recibí de mi padre es la cresta mágica de la familia Tósaka, la cual está grabada en mi brazo izquierdo. En esa esencia, en esencia, es la prueba de que soy la sucesora. Y es como un tatuaje que condensa toda la magia heredada de la familia Tósaka. ¡En esa fucking her! Aún no ha empezado, pero no lastimará ir con cuidado. Coloco el collar del que puedo decir que es un recuerdo de mi padre en mi bolsillo. Es un cifrida. Este será mi último recurso. Casi cualquier cosa es posible con la magia contenida en él. Oh, wow. Son las siete y media. Debería salir ya, si no quiero llegar tarde. ¡Pea! ¡Causendere! ¡Go, go, 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 go! Vale. ¿Excuse me? I didn't understand. No hablo alemán. ¡Pee! Enlazo mis palabras con magia rápidamente. Siendo una maga, no puedo bajar la guardia al salir de casa. A pesar de que nunca ha entrado ni un ladrón ni un niño vagabundeando, ni un gato callejero. Y tampoco creo que los vecinos pasen a saludar. Bueno, realmente no me importa, pero ¿ni siquiera un gato? ¿Qué significa esto? Mmm, miro hacia la mansión a la que me he acostumbrado en los últimos años. Ciertamente, Fuyuki es una ciudad extraña, con tantas casas estilo occidental en este lado del pueblo, y un área llena de casas al estilo japonés justo al pasar la intersección. Supongo que es porque muchas familias extranjeras vinieron a vivir aquí hace mucho tiempo, pero aún así no suelo ver muchos extranjeros cerca. Hay un cementerio de extranjeros en la parte nueva de la ciudad, cruzando el río, pero solo contiene tumbas de la primera generación de familias. Quizás la tierra japonesa no le sentó bien. ¿Por el corona? Digo que no. Algún día iré a preguntárselo al cura de la iglesia. Sabe un montón de cosas aburridas. ¡Great! ¿Qué? Ah, ¿qué? Al salir, noto una incongruencia. My fucking... ¿Qué pasa? Está mucho más tranquilo de lo habitual. ¿What? Está inusualmente silencioso. A las siete y media, la calle debería de estar llena de estudiantes yendo a la escuela y gente encaminándose al trabajo. Ah, ¿qué hay también? Bueno, supongo que existen este tipo de días. O tal vez hay algo. Quizás todos se quedaron dormidos. ¡No sé! Hace bastante frío, así que se deben de haber quedado atrapados en sus cálidas camas. No, no le veo pinta, ¿eh? Just saying. Ni siquiera ruido ni nada, es inquietante. Pero aún así... Es demasiado raro no haber encontrado ningún estudiante. A las siete y media, esto generalmente está lleno. Pero soy la única en la puerta principal y parece que los clubes apenas están empezando su práctica matinal. En otras palabras, la única explicación es... ¿Qué? ¿Tosaka? ¿Qué? ¿Hola? Oh, ¿Tosaka? Has madrugado hoy. ¡Hi! Me lo temía. ¿Ah? Con un pequeño suspiro me giro hacia la chica que me llama. Buenos días. Hoy hace frío, ¿eh? Esta chica que habla tan francamente es Mitsuzuri Ayako. Es una compañera mía de la clase 2A y se dice multitud de historias acerca de ella. ¿We what? Buenos días, Mitsuzuri-san. Perdona que te pregunte, pero ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es de las siete horas? ¿Tienes dormido? ¿Ah? Son casi las siete. ¿Aún estás dormida? Probablemente. Ella agita su mano frente a mis ojos, preguntándose si estoy bien. Es una de mis pocas amigas que saben que soy mala madrugando. En otras palabras, ella piensa que sigo dormida. Parece que los relojes en mi casa estaban adelantados una hora. Todos ellos. ¿No es raro? Suena raro. No solo el despertador, los de las paredes también. Eso es raro. En serio, ¿qué le pasa a mi casa? ¿Mi padre hizo que los relojes se volvieran locos al quitar el collar del sótano? ¿Qué pasa? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no es nada. Bueno, ¿preparándote para la práctica matinal? Así es, el club de Kyudo tiene muchos estudiantes problemáticos. Y uno bueno lo dejó. Así que tengo que enderezarlos para atraer nuevos miembros en abril. Oh. Ya veo. Siempre ocupada, como de costumbre. Dices eso porque no estás en ningún club. Ah, ¿quieres venir a vernos? Los chicos estarán encantados si vienes a mirar. ¿Cómo no? Si es cute. No vamos a negar que es guapa. El club de Kyudo, ¿eh? Solo conozco tres personas en ese club. La primera es Ayako, la chica frente a mí en este momento y los otros dos son gente con la que no suelo hablar. Y para uno de esos dos, la palabra conocido no es la más adecuada. Me volví amiga de Ayako porque solía observar el club desde lejos. Pues sí, iré si solo es para mirar. De todas maneras, no tengo nada que hacer tan temprano. Genial. Pues en marcha. Vamos, pues, a ver qué pasa aquí. A ver, el edificio donde se aloja el club de Kyudo es realmente impresionante. Quizás al director le interese el tiro con arco, pero este nivel es demasiado para una escuela normal. ¡Oh! Vamos, aún queda tiempo hasta que empiece la práctica, así que vamos dentro por un poco de té. Alegremente, Ayako me tira de la mano hacia adentro. Es un mal hábito suyo, habla como un chico cuando se expresa honestamente. ¡Ah, come on! ¡Come on! ¡No, no discrimino! Digo, parece un chico. Como Ayako dijo, no hay nadie. Mientras bebemos té, nos preparamos para la clase de hoy. El té sabe realmente bien con este clima invernal. Hago calientito. Bueno, iré directamente al grano. ¿Cómo va todo, Tosaka? ¿Ya has encontrado un compañero? ¿Compañero for what? ¿Se puede preguntar? Ya veo. Como no hay nadie alrededor, Ayako sale directamente con una pregunta ridícula. Ah, de verdad. Vaya manera tienes de preguntar las cosas. ¡Bueh! Por tu tono de voz diría que tú ya has encontrado el tuyo. Sin comentarios. Voy a mantenerlo en secreto hasta que me lo digas tú. Entonces, ¿qué pasa? Mirando tu cara cansada juraría que tiene que ser eso. No comento. ¿Qué? 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 Otro sin comentarios. Pero aunque lo escondiera, tú te darías cuenta, ¿no? Desafortunadamente nada de mi parte. Mmm. ¿Y tú cómo vas? Supongo que no tendrás tiempo para tomártelo con tranquilidad. Es verdad, pero las cosas se ven bien para mí. Podría conseguir uno, pero no es ese tipo de cosas, ¿sabes? Nuestro futuro depende de esto, así que no puedo comprometerme así de fácil. Hmm. Ya veo. ¿Entonces no quieres elegir uno malo y perder contra mí? Sí, soy confusa un poco. Por supuesto. Yo creo que lo más importante es no perder contra ti. El que sea elegido ya es algo secundario. Vaya, ella ríe con audacia. Realmente nosotras nos parecemos. Sí, te lo dije la primera vez que nos vimos, ¿no es así? Te advertí que este sería el tipo de amistad que tendríamos. Hmm. Sí, definitivamente eso dijo. Realmente me sorprendió la primera vez que hablamos cuando dijo probablemente acabemos en una relación de asesinar o ser asesinado. ¿Qué? En otras palabras, a no ser que demos todo la una de la otra, nunca nos podremos llamar amigas. ¡Guau! Yo estuve de acuerdo con eso, y así hemos llevado una relación amigo-enemigo durante dos años. Pues de acuerdo, yo no puedo decir nada. ¿Por qué nos habíamos hablado de estas cosas? Por cierto, ¿por qué salió esta conversación? ¿Por qué? ¿Fuiste tú quien la empezó, Tosaka? Oh. Así que de eso iba. Ok, casi me asusto, por Dios. Dijiste que era raro que una chica no tuviera novio en la escuela, así que decidimos ver cuál de las dos conseguía novio antes del tercer año. Ah, sí. Ah, sí, fue así, supongo. ¿Y la perdedora obedecería a la ganadora durante un día? Casi... Cierto, incluso los niños hoy en día no prometen cosas así. Pero parece que somos malas perdedoras. Sea cual sea el resultado, la perdedora tendrá que obedecer las órdenes del ganador. Solo de pensarlo me emociono. Masoquismo. Ayako se ríe. Honestamente, ella va en serio. Mitsuzuri Ayako es una persona difícil de tratar. No, Kaa. Hay que ansiedad. Pero aún así no puedo esperar para ganarle a Ayako. Ninguna de las dos es una persona con la que quisieras lidiar. ¿Sí? ¿Sí? Pero, Mitsuzuri-san... Es bastante divertido, pero... No hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado. No malentender tus objetivos. Hay otra regla en la competición, ¿verdad? Oh. Ya lo sé. No podré llamarlo una victoria total si no consigo una pareja de la que puedas estar celosa. ¡Wow! Bueno, ese es nuestro mayor problema. No importa qué buen tipo sea. No tendrá sentido si a nosotras no nos gusta. ¡Wow! Entonces Rin ya estaba como interesada en conseguir novio ya. Cosas que descubres con la Visual Novel, güey. Ayako suspira pesadamente. Que yo sepa, se dice que Mitsuzuri Ayako odia a los hombres. ¿Really? Aunque nunca se debe confiar en los rumores. ¡Exacto! Ella fue la que sugirió el tema de la competición. Así que más que odiarlos, pienso que nunca le ha surgido una oportunidad. ¡Eh! ¿Se entiende? Pero dejando eso de lado. Espera, ¿por qué has dicho nosotras? Te lo diré ahora. Yo no soy tan fría de corazón como tú. No tengo problemas con enamorarme de un chico. ¡What the fuck! Ah, eso es mentira. O te engañas a ti misma. No hay manera de que te interese un chico. Navi necesita batería. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el cargador ahora? ¿Dónde está...? ¡Ah! Tendré que... ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Pero desculpe! ¡Pero desculpe! ¡Por favor, Navi, resiste! ¡Vamos a sentir esto! ¡Pero desculpe, Navi! ¡Lo hice! ¡Lo salvé el día! Navi estaba a baja batería y yo estaba como... ¡No! Nunca has dado una buena respuesta a ninguno de los chicos que se te han confesado. Si tuvieras el mínimo interés, pensarías en salir con ellos, pero sigues declinándolos, así que eso debe significar que no estás interesada en los hombres. ¡Eso no tiene por qué querer decir nada, mi buena señora! Yo no tuve pareja hasta... ¿17? ¿16? ¿Más o 15? Tal vez, ¿o no? ¡Hace un tiempo! No estás pensando lo suficiente. ¿No será que si no les respondo es porque ya tengo a alguien que me gusta? ¡Oh! ¡Surrioso! ¡Guau! ¡Eso es una buena respuesta! ¡Me gusta eso! ¡Es romántico! ¡Muy bua! Ayako asiente seriamente, sin reírse de mí. Su suspiro dice, sería genial si fuera verdad. ¡Bueh! ¡Cielos! Realmente no puedo esconderle nada. Así es, yo también lo pienso. Bueno, es exactamente como ella dice. ¡Se lo fría que puedo llegar a ser! Eh. Bien, lo admito. No tengo ni idea de cómo es una relación amorosa. Exacto. Tú fuiste quien dijo que nos parecíamos. ¡Mmm! Oh, ya son casi las siete. Dejemos esta charla secreta. Nunca sabes cuándo puede aparecer alguien detrás de ti. Y nosotras debemos aparentar ser buenas estudiantes. ¡Excuse me! Vaya, nunca esperé que tuvieras modales sociales como ese. Ha valido la pena levantarme temprano solo para oírlo. Puta sondero, me cago en la puta. Eh, no tanto como los tuyos. Mis modales no son nada comparados con los tuyos. Te escondes tanto que casi pareces una persona distinta. Hmm. Ayako emite un suspiro exagerado. Las dos teteras están vacías y es mi turno de hacer el té. ¡Eeeeh! Sondere como siempre. ¿Por qué no se puede entrar en el trabajo? ¿Por qué no se puede entrar en el trabajo? No se puede decir que no hay un movimiento. No se puede decir que no hay un movimiento. En el ejercicio de la carrera de la carrera de la carrera, de la carrera de la carrera, no se puede entrar en el trabajo. Voy a tener que acostumbrarme a esto y a llevar las conversaciones, ¿eh? Entonces... ¡Ah! ¿Por qué no te unes a un club, Tosaka? Y... No quiero escuchar nada, como que no tienes habilidad atlética. Aún me duele que me ganaras en todos los aspectos del examen físico del año pasado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero si me ganaste en capacidad pulmonar! Y también en peso. ¡Lo cual le debía 2 millas! ¡Ja ja! ¡Así es! ¡Soy 3 kilos más pesada que tú! ¡Hm! ¡Oh, wow! Ey, pesar más no es algo de lo que estar contenta listilla Ayako golpea la mesa Ok, relájese, relájémonos Ten cuidado, tirarás el té, Mitsuzuri-san Eres la capitana del club, así que deberías tratar este tipo con este sitio con cuidado ¿Quién lo dice? Cállate, en primer lugar soy tu rival y en segundo soy la capitana de este lugar Tiene un problema con sus prioridades, señorita Naturalmente si alguien del club estuviera cerca no diría algo así Bien, Ayako me observa con una mirada afilada Esta muchacha tiene su propio sentido de la belleza y ella siempre dice La gente hermosa siempre hace algún tipo de arte marcial ¿Really? Ella es una persona audaz, experimentada en multitud de ellas Se unió al club de Kyudo sin experiencia y ahora es la capitana como si fuera lo más natural del mundo Ella es probablemente una de las tres personas a las que no querrías desobedecer en esta escuela Sin importar el género Oh, ¿no es un problema proclamar que no eres la capitana si no hay miembros alrededor? Por supuesto que no, solo soy la capitana de nombre Así que lo único que hago es vigilar a los miembros más problemáticos del club Hay gente mejor que yo, así que no soy muy adecuada para ser la capitana ¿En serio? Pero Fujimura-sensei dice que tus habilidades son fuera de serie Ah, bueno, si ella lo dice eso me da algo de confianza Sí, supongo que no sirve de nada pensar en gente que ya no está Bien, si Fujimura-sensei dice eso supongo que debería tomarlo de ser capitana más en serio Eso es Hablando del diablo, ya casi es hora de que lleguen los miembros del club, ¿verdad? Debería marcharme y dejarte aparentar ser una buena capitana ¿Eh? ¿No vas a quedarte a mirar? Mira No lo entenderían Mirar desde la distancia está bien Pero los no miembros no deberían estar aquí, ¿o sí? Justo cuando me levanto, alguien entra en la sala ¡Oh! Buenos días, capitana Ah, buenos días, Mato ¿Has venido sola esta mañana? ¡Oh, my God! ¡Sakura! Sí, siento no haber podido traerlo Nah, está bien Si él no quiere venir, no tiene sentido forzarlo ¡Oh, damn! ¡Si me trae más! ¡Aaah! I fucking love Sakura I'm so sorry Esta mujer necesita ser feliz en la vida Just saying Ayako se dirige hacia la persona que ha entrado Bueno, me voy Nos vemos luego, Mitsuzuri-san Sí, hasta luego, Tosaka Ni una Gracias por venir, Tosaka-senpai Ni una sola Gracias Cuídate tú también, Sakura I can't live her like that No, 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 no Eso no merece quedar así I need to do something Me voy tratando de no molestar ¡Aaah! Nope, nope, nope I fucking hate this dude I hate it I, I, I just fucking can No I want to kill it Pues, puedo matarlo ya para evitar muchas cosas horribles sucedan en el futuro de esta serie Bueno, de todas maneras, creo que está bien como primer episodio de Fate and Just Show Estoy muy entusiasmada, honestamente, por comenzar esta serie con vosotros Porque, como dije, me encanta la sala de Fate, honestamente Estoy deseando, pues, ver lo que es el juego en sí El juego original, donde verdaderamente empezó toda la historia Que luego supuso mucho más incluso que un aviso al Nobel Eroge, honestamente It's amazing como ha evolucionado a lo largo del tiempo Eso por eso, quiero compartirlo con vosotros y ver qué tal Pero por ahora, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí Por supuesto, tenerlo en cuenta No olvidéis ver las cosas en la descripción para seguir mis redes sociales Estar al día conmigo, etc También si queréis ser miembros del canal Ayuda muchísimo para mejorar muchísimo más el contenido Y etc, y mucha más, etc Y nos vemos, pues, en el próximo episodio de Fate State Night Ahora sí, definitivamente ha llegado Ay, qué emoción Qué ganas de que veáis la epicidad en su nivel máximo Nos vemos, pues, cositas guapas en el próximo episodio I love you Os quiero mucho Bye Bye